ay se llama en la antena película mi gente película a cacón cacón la tiene prendida ay 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 no ayuda a cualquier manera estamos cacón película mi gente película mi gente ahí está carang ay 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 película mi gente mira el acuario mi gente vamos a esto mi gente película 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 mi gente se la llevó a Caco Rojo se la llevaron se la llevaron se la llevaron se la llevaron que es lo que es mi gente bienvenidos a un nuevo video hoy encontramos volando chichigua a Caco Rojo y al Guasón mi gente vayan observando Caco Rojo va a subir la de él Caco Rojo que es o que es la máxima el hijo de ovni allá mi gente volando la petaquita ay 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 está subiendo subió la del Guasón mi gente miren esa chichiguita mi gente ay 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 vayan observando ay subió subió ay 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 mi gente chichigua por todos lados ay chichigua por todos lados y se va mucho a todos ay película mi gente película de una vez ay 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 película temprano mi gente vamos a esto vamos a esto mi gente ay 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 película 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 le rompían el hilo a Raku allá le rompían el hilo a Raku mi gente le rompían el hilo a Raku ay 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 miren el Guasón mi gente el Guasón si creo que cuando te vas a llevar hoy eso se fue la de Caco Rojo mi gente se fue la chichigua de Caco Rojo película temprano ay 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 subió la chichigua loca ay 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 se la llevaron se la llevaron se la rompió el hilo se la llevaron ay mi madre película se la llevaron los muchachos están contentos que es lo que es mi gente hey están peleando los muchachos que es lo que es Guaro eh cuando se llevan esa Raku que está ahí y la que está en el aire también ay 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 se agarran el hilo ahí vamos a esto Raku cuánto te va a llevar Raku ay 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 mi gente Raku dice que se va a llevar 20 vayan observando mi gente que Raku nos relaja ay ay la metí en Raku ay Raku ay Raúl ay Raku ay mi gente ay miren a Raku mi gente miren a Raku mi gente está lajeando con el Guaro ay ay ya muchachos ay 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 mi gente vayan observando hay una batalla de Chichigua Raku contra José Luis se la quita un frenillo se la acaba de quitarle un frenillo a la Chichigua de Raku ay 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 mi gente vayan observando hay Raku dos para uno dos Chichigua para uno mi gente se la quieren mochar a Raku y al Guaro se la quieren mochar vamos allá mi gente ay película película mi gente Caco Rojo ay ay se la llevó Caco Rojo película Caco Rojo se la llevó Caco Rojo están llorando de aquel lado por su Chichigua ay 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 Caco Rojo mi gente se lleva cuatro Chichigua ya cuatro ay 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 película mi gente película mi gente miren mira Caco Rojo mi gente vamos a eso vamos a eso mi gente película 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 se la llevaron ay 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 los muchachos están contentos happy tonight ay ay Raku está que la está aplicando aquí fea happy tonight mira Guaro contento los muchachos están contentos están llevando Chichigua con tu siete llaves ocho llaves siete poca llaves pilas de Chichigua se están llevando los muchachos aquí ay 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 Rácula va a subir de una vez ay 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 están dando fiebre subió los muchachos los muchachos se van a llevar las chichigua los muchachos se van a llevar los muchachos están abusando están abusando los muchachos y subió de una vez se clavó se clavó a nosotros no dicen los superiores a mí mira por qué los muchachos se llaman happy to new ay 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 llevan dos mi gente llevando ya no dice que digue ay 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 los muchachos están puestos de chinola guaro está mal está mal guaro para arriba vamos a cobrar venganza la están subiendo ay 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 loco con el bajo yo sé que tú la pones la que la que échale a eso que tú no sirves tú no la que tú no nages mi novia tiene infeliz tiraste de ahí que tú no vas a llenar que hacer con tu vida ay se quedó guaro mi gente que está matando la liga guaro y Rakutu aquí arriba están matando la liga ay vayan observando mi gente un combate se está lajeando la liga duro mi gente bien vacaciones por eso que están parando chichigo a los muchachos ay 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 película mi gente película 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 ahí película la antena se puede la antena la antena mi gente película se llama la antena ay 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 mi madre ay mi madre mi madre ay se llevan una antena mi gente voy a llamársela la mujer ay mi madre enséñatela la doña la doña se va aquí ya porque estaba viendo su joven la película mi gente película cacón cacón la tiene prendida ay 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 va a ayudar cualquier vamos vamos a esto vamos a esto ay 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 película mi gente ay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! 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 ¿Cuándo te la llevaste? Ah, mira ya Traela Cacón, traela La trajo Cacón Película mi gente Ay, ay, ay Se la trajo Cacón Ay, ay, ay Ay, película En banda En banda Ya lo agarró todo el carajito Solito Vale, entonces ellos tienen una banda Y que macarrucho Ellos no puse Macarillas Ellos no le van a hacer nada Ellos no le puse Macarillas Nosotros peleando ahí Mira que es un macarrillo Que estén peleando Por el chichillo Macarillas Muy bien Mi Catherine Mi 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 An Gracias por ver el video.